Patriotas, hablemos, claro y sin censura. Mira, las nuevas encuestas sin duda presentan una situación preocupante para Biden. La reputación de este señor ha recibido un golpe significativo y las razones detrás de esto son bastante evidentes. La economía estadounidense ha dejado a muchos ciudadanos insatisfechos, ya que los precios siguen siendo persistentemente altos. Además, el panorama de la seguridad internacional se está deteriorando, lo que genera una mayor insatisfacción y ansiedad entre la gente. Es comprensible por qué la marca de Joe Biden está sufriendo. Sin embargo, este sentimiento negativo no parece extenderse al Partido Demócrata en su conjunto, ya que parece estar superando a Biden en los resultados electorales recientes. Esto me dice que hay muy pocas cosas que podemos predecir sobre las próximas elecciones de 2024 en este momento. Sin embargo, una cosa que podemos anticipar es una campaña negativa de Biden como nunca antes habíamos visto. El objetivo será establecer una elección libre, en lugar de un referéndum únicamente sobre el mandato de Biden. La atención se centrará en recordar a los votantes sobre el Partido Republicano, especialmente si su candidato es nuestro titán Donald Trump. Esto implicará que los oscuros busquen resaltar los aspectos de la administración de Trump que no gustaron, incluidos sus rasgos de personalidad y eventos como el 6 de enero. La intención de los demócratas es recordar a los estadounidenses estos temas en cada oportunidad posible, incluso amigos, mediante una inversión significativa en campañas en las redes sociales. Patriotas, la reciente encuesta de Fox News revela que Donald Trump ha ganado terreno sobre Biden desde octubre de 2020. Se ha visto un aumento de 21 puntos entre los votantes independientes, 15 puntos entre los votantes negros, 13 puntos entre los hispanos, 8 puntos entre los votantes suburbanos y 4 puntos entre hombres. Si bien Trump ha estado ocupado con asuntos legales, no ha cambiado mucho más para él. Mis amigos, las recientes elecciones en Kentucky, Virginia y Ohio han demostrado que temas como el supuesto derecho a no nacer sigue siendo muy atractivos para los votados. Estas cifras deben ser motivo de preocupación para Biden. En esta elección, los candidatos son bien conocidos y la posición actual de Biden entre los votantes negros, los votantes hispanos y los votantes independientes es preocupante. Patriotas, el titán Donald Trump, Dios mediante, se va a convertir en el nominado republicano, probablemente centrará su campaña en analizar la realidad del estado actual del país. Mientras que Biden escasamente da prioridad a asuntos importantes como formar una nueva relación con China y hace a un lado los problemas fronterizos y está estancado en encontrar soluciones para retener la maldad en las ciudades de todo el país. Biden ya ha cumplido cuatro años como presidente. Sin embargo, el Partido Demócrata ha sido testigo de una disminución del apoyo de los hispanos y negros. Tal deterioro en estos datos demográficos clave plantea una amenaza significativa para el éxito de una campaña presidencial demócrata a nivel nacional. Mis amigos, nuestro titán Donald Trump ya lo ha demostrado y la historia no miente y es la excelente capacidad para liderar durante los próximos cuatro años y esta experiencia marcará significativamente las próximas elecciones. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y regálame un Viva Trump Presidente 2024. ¡Gracias por ver el video!